Bienvenidos a Todo Balón, de una vez iniciamos con las últimas noticias sobre el fútbol boliviano. Suárez sigue en duda, ya que Palmaflor visita mañana a The Strongest, con la duda de Igor Suárez, quien viene arrastrando una contractura en el músculo posterior de la pierna izquierda, situación que lo ha tenido alejado de las canchas. Por lo tanto, Denilson Ramallo podrá ser tomado en cuenta luego de cumplir su sanción por expulsión, mientras que Ariel Juárez llega al duelo con los atigrados en Capilla. Carlos Chaval Cejas será baja en Aurora este lunes frente a Royal Party por acumulación de tarjetas amarillas. Francisco Arguello, el actual director técnico de Aurora, comentó que recibió un llamado para dirigir a otro club, ya que dijo esto, en la mañana me llamaron de un club, pero como yo siempre digo, la lealtad se paga con lealtad y las oportunidades se pagan con agradecimiento, y yo creo que no es el momento ni siquiera de hablar. Último año de Joselito, ya que el volante de Blooming, Joselito Baca, hoy en su cumpleaños número 40, anunció el final de su carrera como profesional a finales de este año, ya que dijo esto, quiero terminar bien este año, y es suficiente, espero terminar bien y agradecido con Dios, porque tuve una carrera como futbolista que fue bastante larga, lo bueno que fue sin lesiones. La barra brava de Bilserman el día de hoy visitó el complejo de Bilserman en la laguna Alalai, donde tuvo una reunión con los jugadores y cuerpo técnico. Y esto es lo que quieren los turcas, ya que declararon lo siguiente cuando llegaron al complejo de Bilserman, quieren desestabilizar hasta fin de año a la dirigencia que va a entrar y después volver a entrar, y pueden hacer un San José 2. Damos total respaldo a Alex Silva y Gary Soria, que será nuestro presidente. La gente teclea exigiendo campeonato, pero ¿qué vamos a exigir si nos dejaron sus jugadores? Gary Soria, el único candidato a la presidencia de Bilserman, comentó lo siguiente, nunca pasó por mi cabeza renunciar, yo me iré de Bilserman cuando ganemos un campeonato internacional. Gary Soria también comentó lo siguiente, no vamos a dejar al club y tampoco vamos a permitir que personas externas hagan daño a nuestra institución, el complot lo está haciendo de la parte externa, no quiero dar nombres, pero la hinchada se da cuenta quienes están detrás de todo esto, nosotros tenemos un chaleco antibalas que no va a poder traspasar. Gary Soria también comentó sobre lo que se hizo con el club Jorge Bilserman cuando él tomó el mando. Nosotros ingresamos al club para salvarlo, cuando empezamos a hacer el funcionamiento de la institución hicieron clausurar las cuentas de Bilserman, nosotros ya pusimos alrededor de 495 mil dólares, que son recursos propios y seguiremos invirtiendo, día a día me despierto pensando que vendrá hoy, para salvar a Bilserman tenemos que seguir invirtiendo, es una institución que no puede manejarse sin dinero. Alejandro, un miembro de los Gurkas comentó lo siguiente sobre los trofeos del club Jorge Bilserman que no se encuentran en la institución y dio un plazo para que los devuelvan, ya que dijo esto, ni los trofeos están en el club, nos dijeron que están en el almacén, damos un plazo hasta el miércoles para que los devuelvan, los trofeos son patrimonio del club, dejen de hacer esta guerra sucia. Claudio Viaggio, el director técnico del conjunto Atigrado, habló hoy en relación al desempeño de su equipo y dijo esto, yo ya dije que no me importa en qué cancha juguemos ni contra qué rival juguemos, vamos a tener precaución de lo que pueda hacer el rival y eso es algo normal, y Strongest ya tiene una identidad o queremos imponer una identidad, es un estilo de juego y lo vamos a tratar de hacer en el partido que nos toque. El delantero brasileño de Bolívar, Bruno Sabio, se refirió a su renovación con la Academia Paseña y de poder jugar la Copa Libertadores, ya que dijo lo siguiente, mi contrato es hasta final de año, pero podemos extenderlo por dos años más, según el convenio que tenemos, yo me veo jugando la Copa Libertadores, pero todo depende de Bolívar. Entrando en noticias sobre futbolistas bolivianos en el extranjero, el jugador juvenil de Bolívar, José Pinto Herrera, ya tuvo sus entrenamientos con el San Joao de Portugal, ya entrenan en Dinamarca, ya que los juveniles de Bolívar, Leonardo Velasco, John Velasquez y Juan Pablo Magallanes, se integraron a los entrenamientos del Club Disset de Dinamarca, donde fueron recibidos por nuestro compatriota Antonio José Bustamante, quien juega allí desde el año pasado. El día de hoy, Alex Granel debutó con su nuevo club, el Nomel SK de la Segunda División de Bélgica, ya que el Nomel esta tarde logró imponerse ante el Berbrothering por 3 goles a 0. Si siempre quieres estar muy bien informado sobre las últimas noticias del fútbol boliviano, no olvides suscribirte al canal con la campana de notificaciones activada. La banda roja goleó en el torneo de reservas, ya que el conjunto millonario va muy bien en el torneo clausura y también en el torneo de reservas, ya que el día de hoy, Always Ready goleó 7 a 0 a Universitario de Vinto por el torneo de reservas. Néstor Clausen es el nuevo director técnico de Blooming, ya que regresa al club después de 9 años. RIMBA, el ex mundialista, destacó que con Marco Echeverry y Erwin Sánchez pueden lograr que Bolivia vaya al mundial, ya que dijo esto, con Marco Echeverry tenemos una gran relación, al igual que con Erwin. Con él hicimos un curso en Portugal, tenemos la licencia A para poder dirigir, podemos armar un gran equipo para poder ir al mundial. El jugador de Palestino de Chile, Bisama, se refirió a la posible llegada de su director técnico, Gustavo Costas, a dirigir a la selección boliviana de fútbol y dijo esto, Siento que él quiere terminar este proceso con nosotros, espero no equivocarme, solo falta 9 partidos y si la selección boliviana lo quiere, lo puede esperar. El máximo goleador de la selección boliviana de fútbol, Marcelo Moreno Martins, se refirió a la elección del nuevo director técnico de la Verde y dijo esto, No importa si es extranjero o boliviano, pero que tenga ganas y amor por nuestro país, que quiera venir a trabajar y dar confianza a los chicos, implementando un buen trabajo para que el fútbol mejore. La selección boliviana de fútbol ya tendría nuevo director técnico y solo faltaría el anuncio oficial, ya que Gustavo Costas es el nombre elegido para ser el técnico de la selección boliviana de fútbol. Sin embargo, su incorporación será en noviembre, una vez finalizado su vínculo con Palestino de Chile. Tanto el proyecto como el interés demostrado en la Verde jugaron a favor del estratega argentino que tendrá su primera experiencia al mando de una selección nacional. Se espera la confirmación por parte de la Federación Boliviana de Fútbol para las siguientes horas. Si te está gustando el video no olvides dejar tu me gusta. Entrando en noticias sobre futbolistas bolivianos en el extranjero, Carlos Lampe sigue siendo el mejor arquero de la Liga de Argentina, ya que Carlos Lampe suma 9 vallas invictas y menos goles recibidos por partido, un promedio de 0,4 goles por partidos en la Liga Profesional de Argentina. Además promedia un 86% de efectividad en sus atajadas. Se retifica el aviador, ya que Alberto Illanes terminó de hacer fútbol el día de hoy y volvió a parar este equipo para el domingo en su visita en Potosí contra Nacional Potosí. Bruno Miranda ya está instalado en su nuevo club, el Guaraní de Brasil, de la segunda división de aquel país y puso con su nueva camiseta. Y también se sabe que Bruno Miranda podría debutar el día de mañana sábado en el Guaraní FC, ya que el Guaraní recibe a Náutico por la fecha 24 de la Serie B de Brasil. El nuevo equipo del delantero boliviano está en el penúltimo lugar de su liga. El jugador boliviano Ronald Cuellar marcó su primer gol con el Alashkert de Armenia, ingresó al minuto 82 del encuentro y marcó el gol de la victoria en el minuto 94. El Alashkert marcha primero con 9 puntos en las tres primeras fechas de la Liga de Armenia. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben que se pueden suscribir por acá con la campana de notificaciones activada. También pueden ir a ver uno de nuestros últimos videos y un video recomendado también. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Chao.